Estamos justo donde se junta la bahía y el mar abierto. Cuando vives en una ciudad como San Sebastián, siempre, todos los días, estás en contacto con el mar. Es increíble, es de verdad un lujo poder sentir todos los días esta presencia cercana de la naturaleza y tener un horizonte donde descansar. Pero aquí tenemos dos mares diferentes. Tenemos un mar dentro de la bahía, que es tranquilo y protector, es hogar, y tenemos un mar hacia afuera, que nos lanza hacia el mundo, hacia lo externo, que nos impulsa a relacionarnos con los demás. La bahía es como nuestra pequeña caverna, somos felices en ese pequeño espacio, y esa es toda nuestra vida, y está bien. Pero salimos de esa caverna y vemos un mundo más amplio, con mares y cielos desconocidos. Y una vez allí, quién sabe, quizás de alguna manera, aún hay un lugar más al que ir y descubrir un nuevo mundo. Me gusta pensar que estos vídeos que hago son aptos para gente introvertida. No necesitamos prisas, ni un espectáculo de fuegos artificiales. Necesitamos hacer una búsqueda interior y, desde ahí, acercarnos al mundo. Este es un lugar perfecto para eso. Justo aquí, en este Entremundos, nos encontramos esta escultura, Construcción vacía, de Oteiza, uno de los grandes artistas de la cultura vasca. Con sus esculturas, con estas ideas de Platón y Heidegger, tenemos oportunidad de sumergirnos en nosotros mismos. Oteiza nos regala un vacío, un vacío que podemos aprovechar para escucharnos, para sentir cuáles son nuestros límites y los del mundo que nos rodea, y pensar qué hay más allá. Oteiza nos regala un vacío desde el que recordar nuestra parte interior y desde el que conectarnos al mundo. Esta construcción vacía es, para mí, un lugar perfecto para preguntarnos sobre nosotros mismos.